Muy buenas mis felices felinas, estamos aquí en Leftovers, este juego lo he visto por YouTube, ya lo he visto, ya sé cómo es, pero yo lo quiero jugar para que tenga un poco más de visibilidad a juegos de este estilo, sobre todo como es muy bonito, está en inglés, pero bueno, yo no voy a saber qué me van a decir exactamente, pero como ya he visto de qué va el juego y he visto cómo es y todo esto, aunque hay algo que se me olvida, vamos a hablar de cositas. Vamos a ver cositas, ¿vale? Se ve muy bonito, como veis, a mí me encanta, ¿cómo se ve? Me encanta, la verdad. No puedo correr, ¿no? Sí, no, vale, no puedo correr. Esta es mi madre. ¡Mamá! Bueno, yo os voy a dejar tiempo para que lo leáis, yo también lo voy a leer un poquito para... a ver si pillo alguna cosa. Pero creo que es como sobras, ¿no? Tutorial. Ah, vale, es verdad, que hay que... para contestar hay que mover esto así, ¿no? O sea... ¿Veis? ¿Veis? Y también puedes decir que no. O sea, moviendo así a todos los cielos lados. O sea, sería algo así como... Ayuda a mamá, ¿no? No seas un mal chico, creo. Vale, tenemos 10 táperes, eso sí que lo sé, ¿vale? Y tenemos 10 táperes y tenemos que repartirlos por los vecinos que hay, ¿vale? Los táperes, digo yo, que serán esto de aquí, sí. Qué mona es la madre, ¿eh? No sé qué... Lo siento... Creo que mamá está muy ocupada, ¿no? Y por eso pide que le ayude a Aguas en este caso. No volvamos sin darlo todo, ¿no? Pero... Right, o sea, no tengamos prisa, ¿o cómo va esto? No, esto sí que no lo he entendido. No lo voy a traducir, ¿eh? ¿Puedo decir algo más, mamá? Hola, mamá. Es un buen chico, ¿vale? Vale, vamos a ser un buen chico. Somos un puto nano de mierda, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Creo que aquí pone... Que no vuelvas hasta que... No vuelvas hasta que dé las 10 cosas, vamos. Vamos, vamos. Viene alguien. La abuelita. ¡Buah! ¡Buah! ¿Cómo? Aunque, bueno, aunque me siento un poco incómodo que me ponga la cara de... O sea, que se nota que es un niño, ¿no? Pero yo también tengo unos vecinos justo enfrente, que son unos abuelitos, tío. A ver. Eh... Tadá... El niño que imagino que es el niño de atrás, ¿no? Que me pregunto que me... Me imagino que me preguntara que qué le puedo ofrecer, ¿no? Eh... ¿Cómo es? Que no sé cómo es. Ah, vale. Que tengo parte pulsado. Joder. Le ha costado, ¿eh? Eh, ¿y esto? Ah, mi favorito. Eh... Muchas gracias. Me imagino que me está dando... Ahora me está dando las gracias por haberle traído el tupper, ¿no? Con la comida. Eh... Me está preguntando... Ah... Soy un buen chico, ¿no? Me está preguntando. Soy un buen chico. Yo tengo que contestar. Pues supongo que sí, ¿no? Ajá. Pongo que he dicho que sí, ¿no? No le he dicho que no, creo. Así que... Por favor, continúa. Me imagino que es... Por favor, continúa con lo que estabas haciendo. Y... Y buenas noches. Muy buenas noches a usted, señorita. Más mona usted. Qué monos son, qué monos son de verdad los ancianos, de verdad. ¿Tienes vecinos ancianos? Son una cosa bastante... Bastante cuca. No tienen. Perfecto. Vamos a acercar a alguien, ¿no? Uy, esto... ¡Ustia! ¿Qué le pasa en los ojos, chaval? Eh... ¿Quién es? Toma. Un tupper. ¿O te tiene la cara cortada? Te tiene la cara cortada, ¿no? La pava. Mmm, delicioso. ¿No? Eh... Es un pie. ¿Pie? ¿Pie? ¿Pie por lo que tengo entendido es una especie de tarta? ¿No? Eh... O no sé si... Yo le voy a decir que sí, mira. Vale. ¿Qué? ¿Cómo? Me ha tirado... Me ha tirado una... No sé qué me ha preguntado y le he tirado una... Y le he tirado una buberacha. Me ha tirado una... Pero mira, se ha quedado con la comida. Lo importante es que se quede con la comida. Hay que ver a alguien más. ¿Este me abrirá la puerta? ¿Coño? ¿Tenéis algún... Este tiene problemas de vista, eh? Pero vamos. Toma. Comida. Eh... Es que... ¿Leftover? ¿Es tupper? ¿O es como tupper? ¿O es alguna comida con gredo? Tío, chaval. ¡Qué grima! Beautiful. Bueno, me imagino que se estará refiriendo acá. Que es la... Se da la comida de la hermosa chica del piso 9, ¿no? Sí. Hostia, chaval. Este es... Este es el mítico... Es el mítico... Vecino baboso que está por tu madre, ¿sabes? Literalmente yo creo que está diciendo eso, ¿no? El sabor y esas cosas. Puto baboso de mierda. Quédate con la comida... Y déjame un par, chaval. Luego volveré a ver un poquito el vídeo que vi yo. Que me gustó bastante. Y... Y haremos alguna teoría. Porque va a ir a ser. Vale, pues no hay nada en casa. Vale. Un señor mayor. Hombre, me imagino que es un chico que es lo que quiero. Comida. ¿En serio? Aquí no entiendo lo que me está diciendo. ¿Quiere que lo deje al lado de la puerta? Gracias, ¿no? Sí, ¿no? Sí, al lado de la puerta. Coño, qué susto me ha pegado. La luz me ha parecido que había aquí alguien, macho. Joder. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Tiene a ver? Coño. Está un poco oída esta, ¿no? Oh, es el... Es... Un adorable... Uno. No sé a qué se refiere con uno. Me imagino... ¿A qué vengo, no? Pues mira, te traigo un tupper. Me trae su tupper, ¿no? Supongo que está diciendo. Y yo me estoy... Me estoy petando lo que me dice. Na, 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 na. Aquí no... No... Estoy petando leer, pero no entiendo ninguna... No, no entiendo relacionar ninguna palabra aquí mismo. No, lo siento mucho, gente. No sé qué me está diciendo la chica. Tengo que contestar la mierda. Pues no sé lo que me está diciendo. Voy a decirle... Que sí. ¡Puta madre! Esto se me hace una foto, chaval. Let's go to dance. ¡Hostia! 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 Ya lo estoy pillando. Te prometo que voy a ser gentil. ¡Hostia! 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 Lo que acaba de pasar aquí. ¡Mamá! Me imagino que me está diciendo ¿Qué estás haciendo tan pronto en casa? No sé si estará diciendo... No te he dicho que vengas antes... Después de que des todo esto, supongo. Todos los táperes. Pero... Perdona, pero mamá está muy ocupada, ¿no? Es lo que creo que está diciendo, ¿no? Aquí ya no sé lo que me está diciendo. Yo can do it. So please, wait. O sea, me imagino que... No, estaré diciendo ¿Sos un buen niño y...? Eh... Haz lo que le has prometido a tu madre o así. Eso no lo he entendido. ¡Pero mamá! Que de verdad... O sea... A ver si alguien pilla lo que ha pasado. Porque yo aquí, claramente, ha habido un abuso sexual hacia un menor. Literalmente. O sea, es lo que ha habido aquí, ¿eh? O sea... No me jodan. ¿En qué piso me quedé? Vale. Creo que el siguiente... ¿Puedo volver a tocar a la pava esta? ¿Le volver a hacer alguna cosa? ¿Qué pasa si le contesto que no a la pava? No me jodan. Ay, esta se ha quedado así. Vale. Vale, aquí no hay nadie en casa. O sea... Me sorprende que... Que ese... Bueno, a ver... YouTube no puede decir nada. Bueno, no se ha visto nada, pero... O sea, que aquí hay alguien que te hace bullying, por lo que me está dando, anda. Hello! Joder, no hay nadie en casa, macho, voy a quedar sin pisos. Y arriba no hay nadie, o sea, arriba donde tal, se está duchando. Ahora el número 4, por aquí. No hay nadie, macho! ¿Qué pasa? Ah, y está gorda porque está dierta. Hola! Deja la comida ahí. Pues vale. ¡Coño! Gracias. Oye, pues vale. Bueno, muy perfecto, vale. Oye, pues vale. Oye, pues vale. Aquí no hay nadie en casa. Me cago con que no hay nadie en casa, macho. No sé por qué me va a dar la que se hace. Me van a decir algo que no voy a entender y le voy a dar que no y se va a joder la marrana. Tengo cuatro todavía, eh. Sí que quiero, ¿no? Bueno. Tengo una tupper. Oh, hombre. Esto es posiblemente lo que creo que es. Sí, es comida. La Little Dog decide... No sé qué me está preguntando ahí. O sea, bueno. Me estará dando las gracias porque igual, como le veo, no tiene comida y... sign. Estoy entendiendo que aquí había una caja o algo así, ¿no? Y... una chica de la escuela. O sea, no entiendo. O es una chica de la escuela. O sea, la han robado una chica... O tiene una... La hija de su escuela... Se la ha olvidado. O se la ha llevado en algún momento. No sé. Inclusión de sus heces. Ah, bueno, pues muy bien. Esa era la Wully, ¿no? De arriba, ¿no? Igual es la Wully, eh. No lo he pensado. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Es un chico? Eh... Supongo que sí. Voy a decir que no y... Pues le voy a decir que no. No sé. No sé. Hola. Ah, vale. Joder. ¿Quieres comida? Soy tonto. Eh... 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 ¿Pero estaré interesado en una charla? Pues... Vale. Charla en el total de un señor mayor. Ah, muchas gracias. Eh... Eh... Hace largo tiempo que no tengo una charla. Supongo. No sé lo que me está diciendo aquí. No sé lo que me está diciendo. Me está contando una historia. Una anécdota seguramente. Y yo no sé. Little Place. Evolutility. Ni idea de lo que me ha dicho. Eh... Wife es cuchillo, ¿no? Eso sí. O sea... No sé. O sea, ¿se cortó el brazo? Un... Un día. ¿Cómo va esto? My taste of time. Eh... 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 O sea, que me está contando por qué le falta un brazo, ¿no? Se lo habrá cortado, digo yo. Porque ahí le falta un brazo. O sea, tiene un brazo en el otro lado. What? No. Knife. Knife. Knife es un cuchillo. Pues se lo había confundido. Pues mira, yo creo que me está contando que se cortó con un cuchillo el brazo seguramente. Que no sé cómo se lo habrá cortado con un cuchillo el brazo, pero bueno. Eh... No sé lo que me está diciendo, así que vosotros me podréis decir luego en los comentarios que me acaba de decir. Porque ni puta idea. Eh... Sí. Voy a decir sí a todos. No te digan. No te digan. No. Si. To teen murder. Solo te puse. Coño, pues sí. Sabes. ¿Sabes? Dingen the love are for you, monen, and that day. No, no. O sea, estoy leyendo para mí como si estuviera leyendo. Pero no estoy muy bien. No sé lo que me está diciendo. ¡Sí! Vale, que soy tan inocente Si insistes Mierda La cagamos No worry about your mum I get her ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado aquí? No le hablo más a este tío No quiere la comida Igual en algún momento le tengo que decir que no Es que no quedan más pisos, ¿no? Ah, no, sí, este es el último Eh, esto no es Esto no es la comida Sí, esta es la caja de comida, ¿no? Aquí no hay comida Uy, no hay comida No hay vecino Eh, aquí viene alguien ¿Por qué cago ahí? Oh, ey Esto es algo rumore No, es una tradición rumoreada Algo así De los vecinos, ¿no? O sea Ah, esta igual es Esta igual es nueva A ver si lo divino Esta es nueva Seguramente, ¿no? Y... Oh, sí Y seguramente que es Sabéis en América En estos sitios Sobre todo igual en Japón Donde cuando alguien se muda Los vecinos le suelen dar comida En América Habéis visto seguramente películas Sorry, no me he de experiencia De full Jaja O sea que no tenía experiencia en esto, ¿no? Sí, ¿qué cañas? Hmm Uy, qué carita mamona Eh... Sorry No le gusta Ah, igual no le gusta Lo que le estoy dando, ¿no? Aún así, gracias, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Por qué? Eh Me quedan dos O sea O voy Donde la bully Claramente El abuelo O sea Donde la bully El abuelo O Donde estaba duchándose No, luchándose O que no había O sea Decía que había alguien ahí Pero ¿Es esto? ¿Dónde era la bully? ¿El cuarto o el tercer piso? Era aquí, ¿no? No Coño, ¿dónde era la bully? Era en esta Era en la parte izquierda, ¿no? No sé Piso cinco, quizás Pero no sé por qué No he cogido la caja, ¿no? ¿No es lo que quería El tío de arriba? Aquí viene alguien La bully, ¿no? Tiene toda la pinta, la verdad Tío, alguien O sea ¿En este edificio Tienen problemas de vista? ¿O qué pasa? Eh Ey Ey Eh Cray baby O sea Bebé llorón Será, ¿no? Supongo que me estaba preguntando Que por qué no estoy Con mi padre y mi madre Ahora mismo, ¿no? No sé lo que está diciendo A ver ¿Quieres comida? Hacemos las paces Puta gorda de mierda Que seguramente que comes Como un cosaco, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? No sé qué está diciendo Esta es la que robó la caja La caja hemos visto Que está abajo Así que supongo Que tenemos que ir abajo Y dársela al de arriba Segurísimo O sea Que le habrá dado alguna lección Una lección O sea Eso quiere decir Que el del segundo piso Habrá hecho algo malo Que a esta no le ha gustado ¿No? Y esta le ha dado una lección O eso O es algo que Que no sé Para putear, ¿no? Putear dos entes vecinos Vamos No estoy entendiendo Arruinen mi plan O sea Que no le arruinen el plan Me cae mucho mejor El vecino Voy a ir abajo Voy a coger la comida Y se lo voy a subir al pavo Literal, ¿eh? Pero literal Así como lo estoy diciendo Pan 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 Me gusta la música, tío Es como Pan El juego está bien Me gustaría que estuviera traducido O sea Entiendo alguna base Y menos mal que vi Aquel vídeo Es esto, ¿no? Pero... Vale Y ahora se lo vamos a dar Era el de arriba Justo, ¿no? El... Segundo piso Era el de aquí, creo, ¿no? Este de aquí Porque el abuelo estaba ahí Que me mata Bueno, me mata No sé Que me secuestra O yo que tengo ni puta De lo que me hace El abuelo La verdad ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Tengo aquí tu caja ¿Sabes? Sí, la caja ¿Eh? Good night Buenas noches Gracias Ah, que le... Me imagino que le deje Que te deje la caja aquí, ¿no? Muchas gracias ¡Ay, puta! Me quedaba así como... Ay, puta No, no, no me acordaba Yo es que... Eh, es el plan Me quedaba así como... No sé qué expresión poner O sea, no me acordaba Que estuviera la pava aquí Espera, ahora que lo pienso ¿En el vídeo que vi Estaba la pava? Igual no coge la caja El pavo, ¿eh? El vídeo que vi yo Bueno, claro Está la mosqueada, ¿no? Porque le he devuelto la caja A la... ¡Eh! Del final me acuerdo Del final hay que correr Vale, a ver Esta... Esta es la... La pedófila de mierda Esa Coño, chaval Pedazo de mujer, ¿no? Me cago en la leche Dios Eh, eh, eh Es el... El niño bonito Del piso 9, ¿no? ¿Qué me hace? Que me imagino que me está diciendo Que te tiene por aquí por la noche ¿Quieres un poquito de comida? Ah, qué bonito Me traes comida, ¿no? Oh Ay, yo me release Mastis O sea Tu madre te ha hecho Me imagino que mi madre me había hecho Venía hasta aquí, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué no? ¿Sí, recibe? O sea No sé ¿Qué habrá en el recipiente? O sea No sé ¿Comida, no? Ah, no Que le está la llamando Eh, Hillary Soy yo Laura, ¿no? Uh-huh 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 Ya, yo sé Eh, tu crío Me imagino que le está diciendo Tu crío me ha traído la comida Vamos Kenneth Kenneth es el... Kenneth? ¿Es el padre? ¿Qué? Lukeman Me imagino que le está diciendo Que su... Uy, ya Ah, vale Ya sé por dónde va la suerte Entonces Me está diciendo Tu marido Es un hombre con suerte, ¿no? Por tenerte ¿No? Ah ¿Cómo? ¿What do you mean was? ¿Cómo es? Finalmente Yo... Yo... About... ¡Hostia! ¡Joder! De verdad Que esto me ha pegado Ya sé por dónde va el asunto Tú te tiras a su marido Es que lo sé yo No sé Estarán amenazando Porque yo no sé Qué frase es esto Vamos ¿Ah? O sea Maldita Puta, ¿no? No te muevas, chico No te muevas Te voy a matar ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Venga, otra más! Que no te has quedado Te has quedado con ganas Vale, corre Corre Esto sería Eso sí que es actuar, ¿vale? Pero ¿por qué chilla? Como una celda Aquí estaba la bullying ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Se ha comido los ojos? ¡No! 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 ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Tienes un cuchillo! ¡La paga! Cuidado Que se la va a cargar también ¡I'm very proud You, you! Put the you room Me imagino Vete a tu habitación, ¿no? Se estaba diciendo, ¿no? Mamá se... Me imagino que ya mamá Se tiene que encargar De un par de cosas Gracias por jugar al juego Bueno, pues El juego está interesante Eh... Me he olvidado que chillaba, tío También... Tío Como lo estoy escuchando con cascos Cuando vi el vídeo No me asusté Pero ahora que lo estaba jugando Con cascos Me ha asustado, tío Entonces Eh... Supongo que va El asunto va al siguiente Lo que yo entiendo, ¿eh? Eh... La esposa descubrió Que el marido Le estaba siendo infiel Con la de abajo ¿No? Y a mí me da la sensación De que lo que hemos dado No es comida Sino que es el... El marido troceado Uy, epay El amigo Me ha dado la comida El niño también El marido troceado Lo que no entiendo Es por qué Se le estamos dando A todos O sea, sobre todo A la nueva, ¿no? A la del piso 1 Que es como si hubiera venido pronto O sea, a no ser que Hagan otro juego De alguna manera Dándonos a entender Que esto va a ser un lindito Está bastante bien A mí me ha gustado Bueno, este un bizcocho, gente Lo vamos a dejar aquí Yo esto es lo que Lo puedo que sé Cuando lo vi Así que... Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!